El Congreso Nacional dio media sanción a través de la Cámara de Diputados a la nueva ley de alquileres. Una ley clave, sobre todo en un momento tan conflictivo en lo social como el que se vive en la Argentina. ¿Cuáles son las claves? Bueno, en la duración del contrato. Ahora son dos años como mínimo. En el proyecto se extiende esa duración a tres años. En el caso de la actualización, actualmente no se permite la indexación. Con el proyecto se va a actualizar anualmente de acuerdo con una fórmula mixta oficial. Esto va a incluir la inflación en un 50% y en la otra mitad el índice de salarios para determinar la actualización del monto del alquiler. ¿Qué sucede con la rescisión del contrato? Hoy, si quiere irse el inquilino, antes debe pagar una indemnización. Con este proyecto que hoy obtuvo media sanción, si desea irse anticipadamente y lo hace hasta tres meses antes de finalizar el contrato, no va a pagar indemnización alguna. Vamos a la garantía. Esta es otra de las claves de la media sanción del proyecto aprobado hoy en Diputados. La garantía del propietario del inmueble es lo que sucede hoy. Con el proyecto, al inmueble de un tercero se suman el aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del inquilino. El depósito, otro de los ejes de mucho debate. Actualmente se exigen dos meses de alquiler. El que se le abona al propietario y el que, por ejemplo, se debe abonar a la inmobiliaria. Con el proyecto será solamente un mes de depósito como máximo y el monto no podrá ser mayor al equivalente al primer mes de alquiler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!